Y otros temas que es de preocupación de las autoridades regionales tienen que ver con la caída del precio del petróleo en el mercado internacional. El secretario de Hacienda de la Gobernación, José Luis Parada, cree que esto va a afectar considerablemente a la economía nacional. El barril de petróleo se ha bajado por debajo de 60 dólares el barril. Eso afecta directamente lo que es la exportación del gas y el precio a Brasil y a la Argentina. Por ejemplo, ya con relación al presupuesto elaborado con un barril de 80.34, la reducción que dio el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para el tema de regalías era de 1.453 millones de bolivianos. Para el tema de IDH eran 2.566 y para coparticipación 2.754 millones de bolivianos. Esto implica una sumatoria de 6.773 millones con relación al presupuesto elaborado con 80.34 y recién aprobado en la Asamblea Plurinacional. Quiere decir que hay en ese presupuesto una reducción directa de 1.000 millones de bolivianos. Eso afecta directamente todo lo que son los proyectos de inversión. Porque las gobernaciones, las nueve gobernaciones, 85% de esos recursos van para inversión. Por lo tanto, van a afectar los proyectos de inversión. Lo mismo sucede en las universidades y también en los municipios. Los menos afectados van a ser los municipios grandes y medianos porque tienen ingresos propios y tienen el 20% de coparticipación tributaria. Que esa todavía se mantiene. No vemos temas de pérdida. Sino que básicamente afecta a gobernaciones y también a los municipios pequeños por el concepto del IDH.